¡Muy buenas noches y bienvenidos a Ocurre Ahora! Algunos seguramente recordarán este lugar en cuanto la cámara empiece a mostrarlo, porque hace exactamente dos meses, quizá un poquito más, un poquito menos, días más, días menos, pero hace dos meses estuvimos aquí, en este mismo lugar. Recién se habían conocido las cifras del incremento de la pobreza en nuestro país. Habíamos llegado al 29% en un retroceso de varios años, probablemente una década. Hoy hemos regresado, estamos aquí en San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, exactamente en el Comité 55D. Pero hay algunas cosas que han cambiado. Están los mismos pobladores, están las mismas ganas de salir adelante, hay un poco más de frío, pero hay algunas novedades que queremos compartir esta noche con ustedes y vamos a conversar con los habitantes de este comité en unos instantes para contarles cuáles son los cambios que se han producido en la vida de las personas que residen aquí, sobre todo las mujeres. Recordarán ustedes que visitamos una olla común, visitamos a algunos vecinos, que había problemas de acceso para llegar hasta esta parte en lo alto del cerro. Bueno, quédense ahí, atentos a lo que viene, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes desde este lugar. Pero además, en el programa tenemos una nota que de pronto nos ha dejado a todos. A ver, estupefactos puede ser, es un video que registra nada menos que a escolares. Escuchen bien, alumnos de cuarto de secundaria de una gran unidad escolar, Ricardo Palma, golpean, agarran a cachetadas y a patadas a su profesor de mecánica en plena clase, en pleno horario de clase. Algo realmente sorprendente. El profesor no atinaba a reaccionar y los alumnos, incluso había uno que se mofaba grabando, se acercaba al profesor para agredirlo, con un desparmajo impresionante. Vamos a venir con eso más adelante también y con la historia de Rurrún, que ha ganado un proceso judicial, un juicio ya hecho historia, historia para los animales desprotegidos en nuestro país. En un hecho histórico, la justicia del Perú ha reconocido los derechos de un animal. En este caso, el zorrito Rurrún, el Poder Judicial, ha dictado una sentencia a favor de este zorrito y ha determinado que ser for, atención, es decir, el Estado peruano, vulneró sus derechos cuando lo mantuvieron fuera del hábitat. Este zorrito que fue encontrado y llevado al Parque de las Leyendas, pues lo correcto era devolverlo ahí al lugar de donde es natural, a su propio medio ambiente. Y lo que ha ocurrido con la justicia de nuestro país nos debería hacer sentir orgullosos, porque se ha convertido en un ícono de los derechos de los animales. Eso viene más adelante también, pero iniciamos de inmediato con una nota que habla de un golpe a un centro de rehabilitación. Y decimos golpe, ¿por qué? Porque se produce una incursión en el centro de rehabilitación y de repente en las habitaciones de este lugar en Trujillo, la policía encuentra stickers de dos peligrosas bandas, la ya conocida como Los Pulpos y La Jauría, que ha pasado un centro de rehabilitación que parecía más bien una escuela de delincuentes. Vamos con la nota desde Trujillo. Al parecer no solo es un centro juvenil para reinsertar a jovencitos a la sociedad, sino caldo de cultivo para introducirlos al mundo de Lampa y continuar sembrando violencia en el norte del país. Es el operativo de la policía y fiscalía esta institución de rehabilitación de menores donde se encontró desde stickers, extorsivos, manuscritos y el croquis de un local que estaba en la mira de la delincuencia, lo que hace suponer que en este lugar se planificaban nuevos delitos. Adolescentes que serían adiestrados para seguir en la línea de una de las más peligrosas organizaciones criminales que opera en Trujillo, nada menos que Los Pulpos de la Cruz Verde. Pero la lista de los objetos prohibidos continuaba. Hallaron también verduguillos, armas punzocortantes y varios chips de celulares. Y es que desde hace meses el reformatorio de menores fue puesto en la mira de las autoridades luego de que en el 2023 se planeara allí el asesinato de Hugo Manuel Chávez Loyola, alias Virolo, exintegrante de la banda criminal Los Pulpos. Cuando cenaba con su familia en el patio de comidas del Mall Plaza Trujillo. Además, en el 2011 de este mismo centro se escapó el más sanguinario sicario juvenil de todos los tiempos, Alexander Pérez Gutiérrez, alias Gringacho. No saben las sorpresas que les vamos a contar desde aquí, desde San Ilarión. Realmente emocionante regresar después de estos dos meses. Pero vamos a hacer una pausa en el programa y cuando regresemos. Un hecho inaudito. Lo confundieron con un ladrón y lo han dejado sumamente grave. Un muchacho, un joven agredido por uno de sus vecinos. No entendemos todavía cómo así lo confundieron con un delincuente. El hecho es que actualmente se encuentra internado y luchando por su vida. Pero además, el premier Gustavo Adelancey, el jefe del gabinete, anuncia que no habrá cambios en el equipo de cara al mensaje de la presidenta en 28 de julio. Vamos a la pausa y regresamos con mucho más esta noche en Ocurre Ahora. Regresamos en Ocurre Ahora. Hoy es una noche especial para nosotros. Seguramente para quienes vieron esta historia antes también se van a emocionar muchísimo porque hoy nos reencontramos con gente que nos acogió aquí en San Ilarión, en San Juan del Urigancho, para mostrarnos la realidad en la que viven todos los días. Queríamos encontrar a un grupo de personas que nos mostraran el esfuerzo que hacen tantos peruanos para luchar contra la pobreza que aumentó en nuestro país. Muy bien, vamos a conversar con algunos de esos personajes. Está con nosotros Yulisa. Yulisa, bienvenida nuevamente juntos ahora, pero con una muy buena noticia para compartir con los televidentes. Así es, señorita Mávila. Muy buenas noches con todos. Bueno, ¿le revelamos la sorpresa de una vez? Bueno, la sorpresa viene a propósito de un pedido que nos hizo Maya. Una niña que está por aquí. Maya, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Tú te acuerdas qué cosa nos pedías? Yo lo tengo en archivo. ¿Quieres que lo veamos primero? Yo te tengo a ti grabada en archivo. Yo ya lo sé porque pedí la escalera. Ya, o sea, nos arruinó la sorpresa. Nos arruinó la sorpresa. Pero vamos con el video entonces en ese momento cuando esta señorita nos pidió algo para la comunidad. Queremos decir algo. A ver. Quiero decir algo. Quiero decirle que necesitamos apoyo para la escalera y que yo ya me he caído de ahí y mis compañeros también. Necesitamos apoyo para la escalera. La escalera es la que subimos nosotros con todos los equipos, donde hay bolsas a la mitad. Sí. Y cuando hay lluvia, cuando hay lluvia, nosotros bajamos tempranito y a veces nos resbalamos y nos caímos. Porque todo el... Hacer heridas, algo. Esuciar nuestros uniformes que están bien lavados también. Muy bien, y finalmente la escalera se hizo realidad. Y ahora vamos a pedirle a nuestros camarógrafos que la muestren. Porque cuando llegamos aquí había una dificultad tremenda para poder subir. Además, no había cemento que fijara, era puro barro. Llovía, me acuerdo, empezaba la temporada de invierno. Y era muy complicado porque no solamente ensuciaba por las zapatillas, sino que se resbalaba. Uno pisaba, se resbalaba. Y esto hacía muy difícil que personas, por ejemplo, como la pequeña Maya que está con nosotros ahora y que nos ha contado que ella se atrevió, alzó la voz e hizo el requerimiento. Pero también mujeres embarazadas o personas como Larry, recuerdo. Larry no está esta noche con nosotros. Él tiene un compromiso hoy que atender. Pero Larry utiliza muletas. Y para él también era muy complicado subir porque, les digo, la subida es sumamente empinada. Y esto tenían que hacerlo todos los días. Subir, contracorriente, contra el cerro, volver a bajar para poder llegar a donde está la pista y tomar finalmente una mototaxi. Otra de las personas que en ese momento, además, estaba con la barriguita a tope, era Raida. Raida está con nosotros esta noche, pero la sorpresa es que Raida ya dio a luz. Raida, ven para acá, ven para acá, por favor. Raida, nos visitaba, bueno, las visitamos y tú estabas con ya, con varios meses de embarazo ya, la barriga bastante crecida. Y recuerdo que me contaste y yo quería que tú hables primero esta noche porque la bebé va a querer descansar y no queremos tenerla mucho tiempo al aire. Claro, buenas noches ante todo. Agradecer a Dios primero. El sueño se nos ha cumplido. Ahí está la escalera. Ahí está la escalera, gracias a Dios. Sí, yo estaba con un avanzado embarazo y a día a luz, ya tengo 13 días, gracias a Dios, todo bien. Y estamos sumamente agradecidos, más que nada, gracias al programa, el señor que nos apoyó, vino y nos donó materiales y gracias a Dios ya tenemos nuestra escalera. Bueno, aquí la gente trabajó mucho, hay que agradecer a la Fundación Dyer que finalmente vio la nota y que en su momento acudió al llamado que se le hacía desde aquí a la necesidad. Era una escalera, una escalera que podía cambiar la vida de los pobladores. Veamos la nota de la inauguración de la escalera, mientras yo le pido a la cámara, porque tienen que ver el rostro de esta criatura, de esta criatura que la verdad es una belleza, pero presentemos la nota con la historia de lo que fue la construcción y la inauguración de la escalera y regresamos a San Hilarion. Y gracias a ustedes, tenemos nuestras escaleras ya bien hechas como se debe ser, de verdad cambió nuestras vidas. Es que la escalera la pedí a Mávila porque algunos niños se caían y yo también me caí una vez y por eso queríamos nosotros la escalera para no caernos y se cumplió nuestro deseo. Y agradecida con Dios primeramente y con Mávila, con ustedes, ya tenemos nuestra escalera, estoy más que agradecida, que Dios me las bendiga, que las multiplique, gracias de verdad. Muy agradecida por lo que nos hicieron nuestras escaleras, ahora bajamos como modelo por aquí en las escaleras. Sin temor a caer. Sin temor a caer, está muy bonita, ha quedado muy linda en verdad. Y justo vi el programa, que ella sudaba, sufría para subir y dijo, pues no, que querían hacer una escalera acá y yo se lo transmití a mi jefe y mi jefe no lo dudó, inmediatamente decimos y ahora está hecho realidad el sueño. Muchísimas gracias a las personas de verdad que han puesto sus ojos en nosotros, en nuestra necesidad, no solamente de una familia, sino de un pueblo, de un pueblo de 55 familias, que está plenamente agradecido con Dios y plenamente agradecido con las personas que han puesto los ojos en nosotros. Me gustaría que sigan yendo quizás a otros comités más, a otros cerritos más, porque también lo necesitan así como nosotros lo hemos necesitado. Hay mucha necesidad a veces. Bien, ustedes han visto en la nota Rosendo, que fue la persona que vio, el trabajador del señor Dyer, que le pasó la voz, había visto el reportaje y desde aquí queremos agradecer, por supuesto, la fundación que él preside porque acogieron ese pedido que hacía Rosendo para poder venir y ofrecer la ayuda que se necesitaba, que era esta escalera que el día domingo se ha inaugurado en medio de una gran alegría. Otro motivo de alegría aquí también es como la vida finalmente va venciendo a la adversidad. Y aquí conversábamos con Raida sobre su avanzado embarazo y hoy le damos la bienvenida a esta preciosura. Yo quisiera que la conozcan. Si viene la cámara, por favor, que se mueve y si la podemos ver, miren ustedes esa carita. Miren ustedes, oh por Dios, se muere de sueño. Gracias a Dios, esta noche no hace tanto frío. Y esta pequeña, ¿cómo se llama? Ámbar Cataleya. Ámbar Cataleya. Ámbar Cataleya, está con los ojos abiertísimos. A ver, ¿cuánto tiempo tiene? ¿13 días? Sí, 13 días. Y nació con buen peso, ¿no? Sí, 3,800. Mira, ¿siempre está con los ojos así de abiertos? Sí. Sí, sí. Uh, wow, mira, mira, pero estamos cesando. Yo creo que ya se muere de sueño. Gracias, Ámbar Cataleya, por demostrarnos. Mira como tú, en un rinconcito acá, ¿no? Decíamos el esfuerzo, el trabajo de tu mamá. Mira tú todo lo que está pasando. Cuando seas grande, te van a contar todo lo que hizo tu mamá cuando tú estabas todavía en su barriguita. Bueno, vamos a regresar nosotros con más historias. Quiero agradecerle también a Yulisa. Yulisa, vamos a conocer la olla más adelante, ¿correcto? Ok, señorita Mávila. Ah, hay cosas también importantes que decir respecto a la olla, respecto a la vida aquí, ha seguido todo igual. ¿Se organizaron finalmente alguna respuesta en la olla? Eh, sí, señorita, sí llegaron a venir. Funcionó el pedido entonces, en ese momento. Sí, claro. Sí. Sí, señorita Mávila. ¿Dónde está la habladora de Maya? Maya, que va a ser futura lideresa congresista o algo así. Señorita, ¿y usted? Me dicen que fue la primera en caminar por la escalera. Sí. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? ¿Es la madrina de Ámbar Cataleya? ¿Te han dicho? No. No. Bueno, parece que va a tener dos madrinas. Vamos a seguir caminando por acá. Quiero mostrarles este letrero que fue colocado el día de ayer precisamente a propósito de la inauguración. Ahí está, hay fotografías de todo lo que fue el proceso lindísimo de la construcción de la escalera. Y lo que hay que destacar es el rostro todo el tiempo de las personas contentas, sobre todo de las mujeres. De verdad, yo me fui muy, muy contenta por aquí. Acá está la calle. Les decíamos en ese momento, vamos a ir entrando. Ojalá nos puedan también atender los vecinos más adelante para abrir sus casitas. Señores, todos, vengan por acá. Acompáñanos en el recorrido. Ya vamos a ir luego, en un instante más a la ODIA también, para que vean. En ese momento destacábamos, caramba, cómo la pobreza urbana había aumentado. Sobre todo en el cinturón periférico de Lima. Y este es un caso que encontró Juan, nuestro productor de campo, y nos trajo. Y de verdad que cambió la vida, cambió el giro del programa también. Fue nuestra primera incursión en exteriores. Y nos alegra regresar al cabo de este tiempo y poder ver que algo se pudo hacer. No gracias a nosotros, gracias a ustedes que vieron el programa. Gracias a alguien que tuvo la genial idea de decirle, a quien podía ofrecer esa ayuda, oye, lo podemos hacer, no cuesta mucho. No, obviamente, no se ha revertido la situación de pobreza. Hay realidad que todavía continúa, realidad dura, realidad difícil, que la vamos a revisar en unos instantes. Pero vamos a ir con Alberto González, que es uno de los vecinos que está con nosotros ahora. Alberto, ¿cómo está? Sí, señorita, muy agradecido. Yo quiero que el resto venga. Están chupados, no sé por qué. Ah, porque la primera vez que vinimos estaban todos, que nos perseguían. Alberto, cuéntenos, ¿qué ha pasado en estos dos meses? ¿Cómo ha transcurrido la vida aquí? Las dificultades que tenían en ese momento, el tema del agua. Recuerdo que ingresamos incluso algunas casas. ¿Qué le diría usted hoy al público que nos está viendo y a las autoridades sobre la situación en San Hilario? Realmente yo como ciudadano ya hoy cumplimos como 15 años como Comité 55D, que hemos sufrido demasiado. Yo cuando llegué a este lugar, llegué de Cajamarca, y yo tenía que comprar un balde de agua palmerola, 5 soles. Fue el primero que vine con mi familia y fue el primero que puse el agua para el barrio. Les he dado el servicio, después traje la luz, imagínate, pero una luz clandestina. Esta luz la hemos traído hace como cuatro meses, también nos salió el proyecto, pero con esfuerzo del pueblo, hemos tenido que cancelar cada uno. Pero hoy más que nunca agradecer al programa de ATV, a usted señorita y a todo su equipo de prensa, que realmente nos ha cambiado la vida. No pensábamos todavía con la escalera, pero imagínate en menos de dos meses la escalera lo tenemos, gracias a un angelito que apareció del cielo y nos donó los materiales. Estoy muy agradecido, creo que no yo, sino que de repente los niños que vengan recordarán esta gran historia, este gran cambio que de repente no nos ha costado. El cambio comenzó con usted, que trajo el agua, luego la luz, a su manera. ¿Hay luz aquí? Ya tenemos la luz definitiva, ya tenemos la luz definitiva, ya no estamos con luz clandestina, sí, realmente no estamos con luz clandestina, pero imagínate. ¿Qué le sigue faltando? Ahora lo que nos falta, bueno, mejorar el desagüe. Necesitamos el desagüe y también estamos igual con el desagüe clandestino como lo iniciamos nosotros con la luz. La necesidad del pueblo, la necesidad de tener una casa, nos obliga, señorita, a vivir acá. Claro, esa es la realidad que en su momento, muchas gracias Alberto por estar con nosotros, nos emociona saber, así fue. Y acá están los chicos, acá están las mamás, que se han abrigado. Yo digo, Dios hace las cosas, ¿no? Y el día de hoy no hay tanto frío, ¿no, Yulisa? Como para poder venir y acompañar. En ese momento fueron más. Ahora creo que están guardaditos porque sí, los días han enfriado, pero lo que nos encanta es cómo los chicos todos se emocionaron también con nuestra llegada y llegaron y pedían ese día, estaban muy emocionados todos y querían hablar. Están las imágenes, hemos visto la nota. Yo en lo particular recuerdo mucho la experiencia y el calor. Me gustaría, de repente, si me avisan en Switcher, si podemos presentar una nota para que nos den tiempo y trasladarnos del punto donde estamos hasta la olla común. Mientras les presentamos, Yulisa, ven, vamos a presentar una nota, acompáñame en esa presentación, Maya, tú también, y no vayas a hacer nunca lo que vamos a mostrar ahora en el video. Tú no sabes las imágenes que tenemos, eso no se debe hacer. Son estudiantes, cuarto de secundaria, en la gran unidad, Ricardo Palma, si no me equivoco, están recibiendo un curso, el profesor está enseñando, y los chicos empiezan a burlarse del profesor, a pegarle al profesor, a meterle cachetadas, a faltarle el respeto, incluso el que lo estaba grabando. Y esto, la verdad, nos sorprende y nos duele, porque los maestros hacen un enorme esfuerzo por instruir a sus alumnos y dotarlos de algún tipo de capacidad para salir adelante. Vamos con la nota. ¡Oye, oye, 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 oye! La imagen es tan indignante como humillante. ¡Oye, oye, oye, oye! La voz y autoridad de este docente, literalmente venida a menos. Amenazarlos con llevarlos a la dirección Es el último recurso que el profesor Roberto Campo Manes Tiene para intentar calmar a sus alumnos Quienes en un acto violento Lo agreden con golpes bofetadas E incluso uno de ellos le lanza a su casaca ¡Mira, tiene niño, hombre! El video da cuenta que son cuatro los escolares protagonistas Sin embargo, quien registra en su celular el episodio Es también cómplice Uno de estos adolescentes está por lanzarle una banca metálica Cuando la cámara se aproxima y el profesor decide acabar con la filmación ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Es la clase del taller de mecánica automotriz del Colegio Ricardo Palma de Surquillo Son alumnos del cuarto año de secundaria Quienes arremeten contra el docente Y cuyas imágenes han sido difundidas por redes sociales Lo que ha puesto sobre el tapete Los valores impartidos a los menores en casa Dentro de los chicos es falta de responsabilidad de los padres Ahí necesitan, ahí lo que es la educación viene de casa Yo el año pasado estaba dentro del colegio Estaba ayudando con la par disciplina Veía que una alumna le metió un manazo al profesor en su espalda Cada padre educa a sus hijos Como debe portarse en el salón Tanto en casa como con los profesores Comentaron además que el ataque se produjo hace una semana Y que el director recién tomó interés al hacerse viral Por ello convocó a una reunión inopinada Al respecto Alberto Quintanilla Director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana Ha señalado que ya se están tomando cartas en el asunto Los padres de familia denuncian también Que dentro del colegio se registran robos, bullying y discriminación Bien, son imágenes a ver que uno dice ¿Qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo a la juventud? Y no es que con esto querramos soñar viejos ni mucho menos Pero es una falta de respeto Una agresión imperdonable Consultamos por supuesto a la UGEL De las autoridades a ver cuál era la respuesta O la justificación O el argumento O qué medidas se había tomado Después de conocer este hecho Y esta fue la respuesta de la autoridad El equipo de tutoría Y el equipo de la UGEL 07 De bienestar Van a realizar una investigación Somera Para encontrar las causas del comportamiento De los niños Por lo pronto Tanto el maestro como los chicos Van a empezar a recibir soporte socioemocional Nuevamente les repetimos Estamos, para quienes se conectan al programa Estamos en San Irarión En San Juan del Urigancho Con Alberto Con uno de los fundadores De este lugar Pero un distrito donde la inseguridad campea también Recordemos que ha estado Incluso en estado de emergencia Y lo que vamos a presentar hoy Es lo que podría ser resultado A ver, no lo sabemos Pero de pronto La cultura de la desconfianza Podría justificar algo así Sucede que un muchacho Estaba ingresando A una quinta Vestido de negro Aparentemente Y un vecino Un vecino Por lo menos Cuando uno mira las imágenes Por primera vez Puede pensar una cosa así Lo confunde con un ladrón El tema es que lo agrede Lo agrede de una manera brutal En este momento Ese joven se encuentra En un hospital Está internado Está luchando por su vida Vamos a ver la nota Para tratar de entender Qué es lo que pasó Pero luego Tendremos información En vivo Para conocer Cuál es la situación De este joven Al que confundieron Con un ladrón Y golpearon De esta manera Lo arrojó contra el piso Empezando una batalla Sin cuartel En la que dejó a su víctima Gravemente herida En el hospital Se trata de la terrible reacción De un hombre Que aparentemente Creyó que su vecino Era un ladrón Y lo agarró A golpes Sin piedad Aquí vemos A Piero Orolla De 20 años Esperando a que alguien Le abra la puerta De la quinta Donde vive Pues se había olvidado La llave De pronto Sale una mujer Y tras ella Jonathan Campos De 36 años Que le cierra el paso Y le dice Que no lo conoce Y por eso No lo va a dejar entrar El chico se sostiene De la puerta Para ingresar Y el hombre Lo jala con tanta fuerza Que lo bota al piso Pero el muchacho No se rinde E intenta acceder Al inmueble Ubicado en la avenida Los Virreyes Corriendo Y es ahí Donde empieza Un forcejeo Que termina Luego en una lluvia De golpes Hasta dejarlo Casi inconsciente Sobre la vereda Todo esto Ante la mirada Indiferente De una mujer Que nunca Auxilió A la víctima No lo deja pasar No lo deja ingresar A su domicilio Alegando que mi hermano Es un supuestamente Un ratero Pero mi hermano No tiene pinta Ni siquiera De ser un ratero Es un joven De 20 años Metro 60 De contractura delgada Pesa que 65 kilos Producto de la fuerte golpiza Piero fue llevado De emergencia Al hospital de Ate Donde se encuentra grave Dios te va a cuidar Vamos Piero Con fuerza hijo Mi hijo está en UCI No da reacción de vida Los doctores No me dan esperanza Está con traumatismo Enzafalo Cananeano Grado 3 Este joven Era la principal ayuda De su madre Que tiene un negocio De venta de champús Y su sueño Es estudiar pastelería Aquí lo vemos Haciendo uno De sus tiktoks La familia De este 20 añero Denuncia además Que su vecino Es una persona agresiva Y él tiene como Tres perros Y a sus tres perros Los trata como Si fuera una basura Él está acostumbrado Él está acostumbrado A pegar a los animales Ellos ahora piden justicia Pues el caso pasó A manos del Poder Judicial Donde el juez Dictó libertad Para el agresor Mientras duren Las investigaciones Ítalo es el nombre De este muchacho Que ustedes pueden ver En las imágenes Vamos a repetirlas Él se encuentra En este momento En una unidad De cuidados intensivos Le rompieron el cráneo Así nada más Hoy decíamos Él está internado En el hospital En la unidad De cuidados intensivos Pero la brutalidad Con la que se le atacó La verdad Resulta inexplicable Vamos a ir en vivo Hasta ATE Con Karina Reinafarge Nuestra periodista En el lugar Ella se encuentra Acompañando a la madre A Olga Ramírez La madre de Ítalo Para que nos informe Adelante Karina Contigo Cuéntanos por favor Te escuchamos Con mucha atención Muy buenas noches Mávila Efectivamente Y lo primero Que quiero mostrar Es ese muro De concreto Es ahí Donde cae La cabeza De Piero ¿No? Piero Ítalo Donde lamentablemente Él recibe Este golpe Que ahora Lo tiene inconsciente Durante varios días La situación De este joven De tan solo 20 años Es muy delicada La señora Olga Su mamá Nos ha pedido Venir hasta aquí Porque hoy Los médicos No le han dicho Nada alentador ¿Verdad? No Los doctores No me dan esperanza De mi hijo De su reacción Ahorita no reacciona Él Ahora el doctor Me está pidiendo Que le van a hacer Una cromoterapia La quieren abrir Para alimentarlo Por la garganta No reacciona No nos da No me da expectativa El doctor Que realmente Solamente dice Solo pedir a Dios Que él se pueda reaccionar O pueda levantarse Y mira Yo y el juez Le da la libertad Al que le ha llevado A ese punto A mi hijo ¿Cómo es posible Que él Le dé la libertad El juez Le dé la libertad Al hombre Y vive en esta misma casa Dice que él Mantiene a sus padres Que son de tercera edad Y eso es mentira Todo argumento Que el juez Ha dictado Hoy día en la sentencia Es mentira Porque su padre Tiene un negocio Alquilan damios Su madre Tiene un negocio De cochera Él tiene su negocio A la parte de 26 de mayo Que él llena Institores Dígame usted ¿Usted cree que él Va a sostentar a su padre? No ma bien Los padres Lo sostentan a él Y solamente ¿Cómo le ha podido Dar la libertad A ese hombre De lo que le ha causado Daño a mi hijo No es justo Honestamente No hay justicia No hay justicia Para mi hijo Es un joven de 20 años Se lo ha truncado Su vida a mi hijo No se levanta Y acaso la familia Ese hepático Ha venido a decir Señor ¿En qué le puedo ayudar? No Lo único que hace Es criticar Insultar Humillar Es lo único Es una familia agresiva Son agresivos A su perro Él Lo trata mal Lo para pegando Y así como lo pega A sus animales Así le ha pegado a mi hijo En el video Dice muchas cosas De lo que mi palabra Puede decir Es que vemos Las imágenes Señora Rodríguez Sí, Karina Sí, sí, sí Te oigo Sí, comentarte Primero el nombre No, dale, dale Karina Dale, dale Este hombre Y para que lo entiendan ¿Cuál es la situación Que ahora vive la señora Olga? Ella vive en esta suerte de quinta En donde estamos viendo Este suerte de andamio blanco Que es aquí donde están los perritos Es la casa del agresor Y su casa queda tres puertas más atrás Más al fondo O sea, ella tiene que convivir Con el agresor de su hijo La familia pudo haberle tocado la puerta Y preguntarle cómo se encuentra A Ítalo Piero en este momento Cómo está su hijo Un joven de veinte años Que no reacciona Ya hace varios días Y ya hemos escuchado Lo que han dicho los médicos No hay expectativa Padecer va a tener que hacerle Una traqueotomía Mávila Para que pueda empezar A alimentarse Porque él está totalmente Consciente Y es que repetimos mi imagen En la imagen De las cámaras de seguridad Se ve como este hombre Levanta a Ítalo Lo lanza ahí Y la cabeza del joven Estrellado contra este muro Este sardinel Sabemos lo que eso significa Y es lamentable Y por eso la indignación de su madre Te escuchamos Mávila Sí, Karina Lo que quería era preguntarle A doña Olga Primero diciéndole Que nuestras oraciones Están con ella Y con Ítalo Piero Pero que nos diga Exactamente qué operación Es la que le han dicho Los médicos Hay que practicarle a él Que nos escriba Que es exactamente Lo que tienen que hacer Entendíamos Como tú nos decías Que había que alimentarlo A través me imagino De una sonda Pero además El golpe en la cabeza Fue sin duda Lo más grave De pronto En lo que ocurrió Señora Olga La escuchamos Por favor El doctor me dice Del golpe ha sido tan fuerte Que le ha dañado Toda la parte de acá El cráneo lo tiene rajado Le han hecho la limpieza Porque está coagulando El 30% de la parte de adelante Lo han tenido que sacar Le han limpiado Toda la sangre muerta Por dentro Y han averiado La vena central Del cerebro Y los doctores Me han hecho sacar Tres tomografías De lo cual Las tres tomografías Sale rasgo de sangre Pero no hay reacción De él Los doctores quieren ver Su reacción Pero no hay O sea no despierta Mi hijo Y ahora me dice Por causa de eso Lastimosamente Le vamos a tener Que hacer una tracomía Para que se alimente Para que se alimente Por la garganta Y yo le pido Que no sea eso Porque mi hijo No se merece eso Mi hijo no le pidió nada Simplemente le dijo Olga Te escuchamos Mavi Te escuchamos No Karina De verdad De verdad Estamos con Con la señora Olga El dolor Es indescriptible Para ella Imagínense Ustedes Una madre Viendo Como ella dice Mi hijo No se merece Estar así Pero Olga Yo le pediría Que sigamos La recomendación De los médicos Vayamos paso a paso Con fe Escúchenos Estamos orando Por él Estamos orando Por usted Para que le dé La fortaleza De encarar este momento Y además Pidiéndole a los médicos Que hagan todo Y a la justicia Que haga justicia Porque justicia Que tarda No es justicia Y no entendemos La verdad Como una persona Puesta en evidencia Que ha provocado Semejante daño Puede estar ahora En libertad Karina Manténgnos por favor Informados Sobre cómo Evoluciona Ítalo Y abraza De nuestra parte A la señora Olga Y por favor También Las medidas de seguridad Ojo a la policía Para esta convivencia Que además También resulta Absurda Y una tortura Permanente Para la familia De Olga Y de los Amigos Y seres queridos De Ítalo Karina Gracias por la información Y estamos en permanente contacto Siguiendo los detalles Del caso Gracias Karina Tremenda historia La verdad Pero bueno Estamos acá Ya en el local En el espacio Que ocupa La Olla La Olla Común La Olla Es otro esfuerzo De las mujeres De San Ilarión Para llevar alimentación A todos los vecinos Que conviven En torno a esta olla Cris es nuestra Anfitriona Cuando aquí todavía Veíamos Eso es un Cris Gracias Acabas de llegar De trabajo Me dice Buenas noches Con todos Buenas noches Bueno cuéntanos Por favor Cómo sigue la organización Acá en la Olla Al cabo Estuvimos dos meses Atrás por aquí Nos contabas el trabajo ¿Cuántas mujeres Participan aquí Del esfuerzo? Aquí estamos participando 15 mujeres 15 mujeres 15 mujeres Y ahí lo que tienes Es el almacén ¿Correcto? Que hay Cosas o no Sí Ahorita sí Ahorita sí Que gracias a su reportaje Que si bien es cierto Nos sirvió de mucho Porque hemos recibido Tanto ayuda privada Como ayuda del MIRIS Del programa mundial Que bueno Ha puesto los ojos en Pero hay algún compromiso Del MIRIS Qué bueno que haya venido La autoridad Pero se han comprometido Porque tampoco es cosa De que salga un día La nota Y al día siguiente Ven Tenemos un compromiso Bastante grato Y bueno Para todas las mamitas De esta ollita común En cuestión Este alimentario ¿No? Para que Nos han mejorado Gracias al programa Mundial de alimentos Que ha puesto los ojos En nosotras Y que Recibimos Este Un apoyo Cada 10 días Sí Para poder hacer ¿Cuántas personas Se alimentan Gracias a la olla? Ahorita aquí Estamos dando A 49 personas Y hay días Que se da hasta 53 personas Hasta 53 personas La mesa queda chiquita Sí Mayormente Mayormente Es para llevar Todos llevan Pocos Entendemos el funcionamiento De la olla Pero interesante Porque ustedes Pedían también Espacio Querían Algunas facilidades Mínimas Sí Así es Correcto Porque si bien Es cierto Este espacio También es una casa Que está prestada Porque anteriormente La ollita la teníamos La ollita la teníamos En otra casita Presada mucho más arriba Y bueno Pues ya tuvimos Que dejar ese espacio Y ahorita estamos Subicados acá Hasta hacerle Un propio espacio A nuestra ollita Común ¿Qué más podemos hacer Para ayudar A que mejore todavía? Vemos acá Algunos cilindros Donde guardan agua Están Me acuerdo Acá Las aves De corral Que usted Sí Así es Huevos ¿No es cierto? Sí También Pero ¿Qué todavía Pedirían O cuál sería Lo más importante Para ustedes En este momento? Ahorita estamos Solicitando Lo que nos falta Todavía Es un poquito Este Lo que es Hoyas Nos faltaría Utensilio Utensilio Nos faltaría Tachos Para que Sobre todo Hoyas Pues no Porque a veces Tenemos que cocinar Arroz en una olla Vaciarla en otra Y poder así Que eran chiquitas Exactamente A pesar del tamaño A ver Uno mira la olla Acá Yo no sé Si me sigue La cámara Uno mira Estas son las ollas Que hay acá Que son bastante Grandes Ojo Son bastante Grandes Pero son 55 Personas Entonces claro Si usan una olla Para el arroz La otra olla Para el guiso De repente ¿No? Se queda pues Chiquito Entonces hacemos El pedido Y esta es una olla Antigua además ¿No? Sí Es una olla También que Gracias a Dios Mónonaro Acá está Sí De la Fundación Chiclayo Dice Hoyas Ya Muy bien Y acá las chicas Colaboran Pelan las verduras Este cortan Ajá Se salvaron Porque van al colegio Pero los fines de semana Ya Funciona Desayuno Almuerzo Y hay Tres veces a la semana Hacemos lonche Tres veces por semana Lonche Muy bien Desayuno Almuerzo Tres veces por semana Pero ya sabe Aquel que quiera colaborar Con esta olla común Necesitamos ollas Cucharones Tenedores Cuchillos Platos Tapas Todo lo que es utensilio Y necesario Para una cocina ¿No? Para poder Tener la facilidad Y más que toda la comodidad De poder Lavar ¿No? Servir Poder este Lavar las cosas Los pollos De pescado Y todo eso Bien Ahora ¿Qué le pedirían ustedes A la presidenta? Me pongo a pensar Bien el mensaje De 28 de julio ¿Qué te gustaría Si tú tuvieras la oportunidad Cris De tener a la presidenta Dina Boluarte Si la fueras a escuchar Ese día con mucha intención Que la vamos a escuchar todos ¿Qué te gustaría escuchar Que diga La presidenta En su próximo mensaje De 28 de julio? Bueno Me gustaría Que la señora Dina Boluarte Ya que está ahorita Como el máximo mando De nuestro país Que se comprometa Que se comprometa De todo corazón Y que pise Que camine por los cerros Que sube Que vea la necesidad Que vea Porque no solamente Está aquí en San Hilarion Sino es en muchos cerros Y que se comprometa Con la gente vulnerable Yo sé que quizás Ella podrá Tendrá la intención De querer hacer Pero no es solamente Que queden en palabras Sino en hechos Eso es lo que queremos Señora Dina Queremos hechos Le hablo No por mí Sino por todas las madres Que estamos nosotros Pasando ahorita Estas necesidades Estas carencias Digamos ¿No? Porque ahorita Se podrá decir Que hay trabajo Pero cuando uno sale En la realidad No hay No hay Y si hay Pues no alcanza No nos alcanza Pagamos luz Agua Un poco de realidad Los ministros Incluido el que habla Están en permanente evaluación Ahora para 28 Si la preocupación Es que hayan cambios No van a haber cambios Y a propósito Y a propósito ¿Cuál es que se va a haber cambios ¿Cuál es la pregunta? 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 Posibilidad de ver en simultáneo Con ATV Y vivan la emoción Al máximo Para finalizar Los últimos minutos Los queremos dedicar A nuestros anfitriones Que son los vecinos Aquí Del comité 55D Si lo dije bien San Hilarión En San Juan del Urigancho Estamos aquí En la casa de Raida Y de la pequeña Ámbar Que está aquí cenando No la vamos a interrumpir Quería darle la palabra Yulisa Que tenía algo importante Que decirnos a ella Antes de despedir el programa Yulisa Vente por aquí Con toda confianza Pasa nomás Pasa, pasa La cámara Entiende perfectamente Como es Yulisa Gracias por estar con nosotros ¿Tú querías decir algo Antes de despedir el programa? Sí señorita Mávila Quería de todo corazón Agradecerle a usted Y al señor Juan Y a todo su equipo De la prensa Porque gracias a ustedes Que vinieron Que estuvieron acá Con nosotros El señor La fundación Luis Dyer e Hijos Nos escuchó Creo que él vio Como dice el señor Rosendo También vio Nuestro pedido Yo también quiero agradecerle al señor Luis Dyer Y con sus hijos Pues Porque cumplieron nuestro sueño de la escalera Y usted también cumplió por la escalera Que nosotros queríamos Porque nos resbalábamos Y le agradezco por usted cumplir con la escalera Y al señor Luis Dyer Y que Gracias Maya Por aquí querías decir algo ¿Tú también? Agradezco a Luis Dyer Por haber darnos las escaleras Ya que como estaba lloviendo Y estaba haciendo mucho frío Las escaleras se mojaban Habían también Habían señores embarazadas Que se podían caer Como la vecina Raida Ahora la vecina Raida Nos ha regalado A una bebé ¿Ustedes van a cuidar a la bebé? Sí ¿Se comprometen a cuidar a la bebé? Sí ¿Amba? Sí Muy bien Y agradezco a Luis Dyer Por habernos dado las escaleras Para ya no caernos Muy bien Muchísimas gracias ¿Cuál es tu nombre? Briana Briana Ahora vayan ustedes Que tienen que acosarse Que mañana hay colegio ¿Está bien? Sí Porque hay algunas personas Que van en turno mañana Y tienen que ir Al colegio Al colegio Y bueno Bien Muchas gracias a ustedes Gracias a nuestros televidentes Por supuesto Gracias a TV Salimos en este programa Que intenta todos los días Hacer un poco más Que informarlos Tratar de ofrecer Alternativas de solución Estamos en esta cámara Gracias a Raida Gracias por la hermosa noticia Que nos ha regalado A la bebé Es Ámbar Ámbar Cataleya Ámbar Cataleya Será el símbolo De esta cruzada Y de esta buena noticia Ámbar Cataleya Ya cenó Con esa imagen Y con ese rostro de paz Y de tranquilidad Nosotros también Nos despedimos Raida Ha sido un placer ¿Tú quieres decir algo Antes de decir adiós Al público? Claro Agradecerle nuevamente A ustedes A Dios Y al señor Luis Dallar Y a sus hijos Muchas gracias Que Dios los bendiga Los multiplique De verdad Nos han hecho Un sueño Hecho realidad Y gracias a TV Y gracias a usted También Gracias al señor Juan De verdad Muchas gracias A todas las personas De buen corazón Que tienen Muy bien Bueno Nosotros tenemos que despedir Esta transmisión Gracias a todos Gracias Vamos a despertar A la bebé Nos vamos Gracias Hasta mañana Cuídense Cuídense mucho Hasta mañana